Cuando terminó el partido sentí esa sensación de que no podía contener el llanto porque no pude traerle la copa al pueblo argentino, ¿no? Y bueno, después se me pasó. Pero bueno, en un acto como este, bueno, yo dije no pude traer la copa. Yo soy de los que creen que el primer puesto no es lo único. Que otros puestos sirven, que no el primero seguramente es el mejor. Pero un entrenador por salir campeón no es mejor que el salió tercero, segundo o cuarto. Sino que simplemente contó con valores que no contaron los otros. Con jugadores de inferior calidad. Entonces eso va por otro camino. Simplemente sí, la tristeza de no haber conseguido ese sueño que tuvimos tan cerca. Pero estos son premios que van por otro lado. Que van por los valores y por lo tanto que son caricias al alma, que llenan el espíritu. Y que de repente no llenan un libro deportivo, un libro de estadísticas. Sino que llenan el aula, no estamos en un aula magna como una facultad. Pero el aula más preciada que tenemos nosotros que es nuestro corazón. Es un ciclo nuevo que comienza con un gran entrenador. Con jugadores que ya han demostrado lo que significa la selección. Con otros jugadores de muy buen nivel que se incorporan. Y bueno, pasé de ser entrenador e hincha a ser hincha. Así que vamos a hinchar por la selección. Y obviamente con cota de optimismo, con paciencia. Y siempre pensando en positivo. ¿Le gusta la convocatoria de Tevez para la selección? Bueno, lo ha citado Martino porque ha considerado que en este momento es necesario. Es un muy buen jugador. Y el Tata ha considerado que era el momento para citarlo.